Desiderio es uno de esos pastores, todavía en activo, que han dedicado toda su vida a desplazarse con los rebaños, desde la Sierra de Neila hasta las tierras extremeñas para pasar allí el invierno y regresar a sus montañas en los meses de verano. Para empezar, estamos colocados en la sierra que conocemos como Urbión. Es término municipal de los tres pueblos de La Rioja, Canales, Mansilla y Villabelayo, es comunero. Y estamos entre el pico Urbión y el pico Tres Mojoneras, que ya pertenece a Soria, a Burgos y a Logroño. Pues estamos aquí porque estoy cuidando de este ganado, como ve por el ganado este merino, que es Trasumante, y hace pocos días que llegaron. Llegaron aquí el día 10 de este mes, procedentes de Extremadura, de la provincia de Cáceres y del pueblo de Membrío de una finca que se llama Parral. Bueno, las hemos traído en camiones y, bueno, pues aquí pasarán hasta finales de octubre. Bueno, Juan, mira, como queremos echarlas para arriba, hace el favor de meterte por debajo y las animas un poco para arriba, porque si no se acarran ahí ya se van a hacer siesta ahí y no salen arriba como queremos. Así que haces el favor de salir, meterte por detrás y que salgan para arriba hacia Covacho Bermejo. Bien, entonces ahora mismo me bajo y las aprieto que salgan para allá, para luego que salgan a Covacho Bermejo y sacan los gualcollados de Cantingao. Exactamente. Con eso vale, ¿no? Con eso vale. Juan es otro veterano pastor Trasumante que, junto con Desiderio, ha decidido colaborar en la fiesta. Estos dos pastores se van a encargar de conducir hasta la localidad de Neila, el rebaño que hace pocos días regresó de Extremadura para pastar en los verdes prados de la montaña. ¿Veis? ¡Hueis! ¡Ale, ale! Abre, a ver, se la teclamos ya y se la cambia de parla ya. Que siempre damos por favor. No, ya déjala, ¿no? las heredia más. A ver, que se hagan ahí arriba el asiento. A la peña. Sí, mejor. Nosotros en tranquilidad ya es mejor. Sí, arrearlas, aproximarlas a los sitios donde queremos. Las vamos arreando. Arreando es distinto que cuando ellas con el sol se reúnen, que eso nosotros le decimos acarrarse. Cuando el sol las aprieta se acarran. Y entonces eso es acarrarse y esto es arrearlas. En este momento he pedido que vamos dejándolas más bien suave, porque si se las obliga mucho para arriba, pues ya se niegan. Porque les cuesta mucho, pero ellas suben mucho más voluntarias para arriba que no para abajo. Para abajo tiene que ser ya una cosa de fuerza mayor, sino ellas por su voluntad no van. Y en cambio así para arriba suben mucho más voluntarias, pero a su aire, dejándolas sin agobiar. ¿Suben ya a su aire? Sí. Van a ser dos días de andadura para aproximarse hasta las afueras de la villa de Neila y hacer su entrada en la mañana del sábado día 1 de julio, entre la admiración de los vecinos y visitantes que les esperarán. Los pastores han detenido el rebaño en lo alto del collado. La abundancia de pastos frescos va a mantener a los animales comiendo tranquilos en este lugar, lo que deja un tiempo de descanso a sus cuidadores que aprovechan para almorzar. Ahora, después de comer, como que se mean los ángeles tú. ¡Ay, que voy a comer los ángeles! Échale, échale, échale. Ten cuidado, no te vayas a ahogar, que da mucho la bota. Después de un buen bocado y de comentar las anécdotas y planificación del viaje, hay que seguir arreando al ganado en dirección a Neila. Durante el trayecto descendente, se encuentran con ganado vacuno, que también está aprovechando estos ricos pastos. Dale, es para abajo. Yo arreo estas. Y a las vacas, se buscan también la protección de las ovejas. En su desplazamiento, los pastores van observando el estado sanitario de cada una de las cabezas. Pues mirarles a ver si tienen alguna herida o algo, algún palo metido, alguna fusca, y se les arregla. Labrarlas o curarlas, echarles algún desinfestante para que se les seque la herida. Pues hay varias cosas. A veces se les meten objetos, palos o biércoles de las plantas esas, entre las dos pezuñas, y les hacen herida, y allí depositan las moscas, las larvas, y salen con la miosis, las mosquientas que decimos nosotros. Y hay que echarles productos químicos para matarlos. Zotal o insecticidas. O sea, sí, insecticidas son. Tira tú aquellas, yo doy a estas. Las vamos a meter por este lado, que no vayan al collado. Por ahí, por ahí. Para dirigir el rebaño, el pastor dispone de dos herramientas principales, muy personales. Una buena voz, y la potencia del silbido, ante la que los animales reaccionan instintivamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 mucho. Mucho, mucho. Al silbido, cuando se les habla, obedecen. Si no, verás como arrean. A cualquiera, si se la silba y se pone uno detrás, aunque sea a una distancia prudencial, pues ellas huyen. Y del chiflido se espantan. El ganado empieza a extrañar este movimiento de descenso de la montaña cuando mejor están los pastos. Y algunas ovejas se separan del rebaño, pues no quieren abandonar la comida que les ofrece la parte alta de la sierra. ¿No has visto esas dos como se quedaban ahí, que no querían venir? Ya, ya empiezan a extrañar. Oye, que cuando las saneamos, los veterinarios, nada más que los ven vestidos de verde, bufan, como que entra el lobo. Dejad a ver si cogen la vereda ahí un poquito más abajo. Mientras Juan mantiene el rebaño comiendo por la zona boscosa, Desiderio se ha adelantado para echar la sal en las piedras que tienen preparadas para ello. Estoy echando sal. Que esto aquí, para este ganado, es imprescindible. Hay que darle cada seis días aproximadamente. Porque si no, llegan a enfermar los ganados. Esto tiene unas sustancias que son imprescindibles para ellos. En general, comen en esta tierra todos los ganados de rumia. E incluso a un jabalí, los he visto acudir a los aligares. Y hay que echárselo en las piedras, porque si no, la tierra se pone en tierra y es mala. ¡Juan! 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 ¡Ya las puedes dejar! ¡Juan! La sal es un complemento alimenticio suplementario que los rumiantes necesitan en su dieta. Al no aportar sal a la propia hierba de los prados, los pastores se la deben administrar en estado puro cada cinco o seis días. A las horas de más calor, instintivamente, el ganado no quiere andar. Mientras el rebaño descansa, es un buen momento para recordar los inicios en la transhumancia de estos dos veteranos pastores. Estaba de invierno en casa y de primavera bajaba con mi padre a Extremadura. Pero en serio, al cumplir los 14 años, desde los 14 años ya, todo el tiempo ininterrumpido y no lo dejé nunca más, nada más que el año que estuve en el ejército, en la mili. Que, por cierto, estuve en Sidini. Y a partir de entonces, nada. Desde 14 años hasta los 20, hice el recorrido para arriba, de camino, por la Cañada Real, andando seis veces. Desde los 14 hasta los 20 años. A partir de entonces ya nos metimos al tren. Yo empecé de 15 años a bajar a Extremadura. A escuela, al colegio no nos dejaban ir, porque tenía que ir a las cabras, a las ovejas, o a por hierba, o a por centeno, o a andesería. Entonces le dije, mire padre, cómprenme unas ovejas, que yo me voy a Extremadura. A media tarde, cuando el calor no es tan agobiante, Desiderio y Juan hacen mover al ganado en su camino hacia Neila. Los pequeños riachuelos y barrancos que hay que sortear en el trayecto sirven para saciar la sed de los animales. El rebaño ha cambiado de valle y se aproxima al antiguo corral de Quinto de la Quemada, donde antiguamente se guardaban entre 700 y 1.000 cabezas de ganado. Juan va a encerrar a los animales en este viejo recinto de piedra para mostrar su uso. En el corral antiguo de Quinto de la Quemada. Aquí antiguamente, pues tenían estos corrales que hará, pues igual 150 años por lo menos, que están hechos. Este corral igual hace, pues igual, igual, igual de 120, 130 años segurísimo. Seguro, eh, que no se usa, porque yo ya estaba aquí y nosotros usábamos un corral allá abajo, y el otro corral se usaba ahí, en ese lado de allá, y otro allá abajo, pero estos corrales jamás. Jamás los hemos usado. Y tengo 72 años. Esta zona cercana al corral de piedra es rica en pastos, y los ganaderos deciden aprovecharlos dejando aquí el rebaño hasta el momento de encerrarlo para pasar la noche. Al atardecer, hay que guardar el rebaño en el corral móvil montado con las cancillas metálicas. Antiguamente, estos cierres transportables para el ganado se montaban diariamente con unas redes de cuerdas, unidas a unos postes con punta. A diferencia de otros tiempos, durante las horas que el rebaño pasará aquí encerrado, los pastores pueden bajar con el coche a dormir cómodamente a su casa. Al amanecer del día siguiente, Desiderio y Juan regresan al corral para iniciar la segunda jornada de camino hasta Neila. Aprovechando que está el rebaño encerrado y controlado, y que es fácil manejarlo dentro del corral, los pastores deciden curar a alguna oveja que tienen herida. A ver, un tigarrito. ¿Qué le pasa? Esta tiene... Cocos. ¿Gusanos? Coquera, exactamente. Se llama gusanos, se llama gusanos. Se llama gusanos. Se llama gusanos. Es un insecticida, un cigarrillo deshecho, pero de todas formas ahora utilizamos otro medio ya. Esto ahora lo conocemos con el nombre técnico de miosis, pero son los huevos de la mosca, que los deposita aquí en un momento que se descuida la oveja, y luego se reproducen las larvas de la mosca cagona, que decimos nosotros. ¿Y con qué lo curás? Y ahora, bueno, pues hemos estado curando normalmente, porque es más práctico, con un insecticida, el tópico, que es bien tipo Zotal o otras cosas que hay más modernas ahora. Ahora le ponemos el tabaco porque no tenemos... Otro medicamento. No tenemos el otro que utilizamos normal, normalmente. Y con esto, pues se mueren también. Es el huevo de la mosca. Y luego se reproduce la larva. Eso es una larva ya viva. Una vez atendidas las necesidades sanitarias, Desiderio y Juan abren las puertas del corral y sueltan el rebaño, para continuar la caminata y llegar a la entrada de Neila al atardecer. Como en cada jornada de desplazamiento trashumante del ganado, los pastores deben desmontar las cancillas que forman el corral. Estamos cargando lo que ahora tenemos, las cancillas, que es el corral donde recogemos el ganado. Y ahora vamos a proceder a cargarlas para trasladarlas a la dormida de esta noche. Tenemos ahora ya esta facilidad, que antiguamente esto se hacía con red, que conocíamos con red. Pero era, claro, una cosa mucho menos práctica que esta, porque era menos resistente. Y el ganado la atropellaba con mucho más facilidad. La caminata se manejaba mucho mejor, porque eran cuerdas, pero tampoco daban el rendimiento que estaban estas. Esto ya es una medida, o sea, un cierre bastante seguro. A no ser que venga una cosa fuerte, pues ellas aquí están tranquilas y no se mueven. El coche se queda cargado con las cancillas para trasladarlas al lugar en el que dormirán los animales la siguiente noche. Durante esta segunda jornada, el camino va a transcurrir casi en su totalidad por una pista, cogiendo los atajos propios para los caminantes. Aunque los ganaderos prefieren bajar a los animales por la pista, a estos no les gusta caminar por este tipo de suelo. Hombre, ellas, nosotros las dominamos mejor por el camino, pero ellas prefieren el monte, el campo. Aquí ellas van a la fuerza. Pero claro, lo que pasa es que nosotros las manejamos aquí mejor, porque no se escapan tan fácil. Esto, porque es una cosa provisional, lo de andar por el camino, no es mucho tiempo. Pero si continuásemos mucho tiempo, llegarían a gastarse en las pezuñas y se espean, que decimos nosotros los profesionales del tema este. Llegan a quedarse sin pezuña por abajo y se quedan en carne viva y no se pueden mover. Llegan momentos, pero claro, tiene que ser ya una jornada larga. Tendría que ser, por ejemplo, todo el día caminar por carretera blanca. Y si fuese en asfalto, mucho más rápido. Y además es que ellas ya lo ven lo que hacen, echarse fuera de la carretera. Los animales, guiados por su instinto, rehuyen a hacer este viaje hacia cotas más bajas en un tiempo en el que deberían estar disfrutando los frescos y nutritivos prados de la montaña. Hace poco que han venido y ellas a este viaje ya le notan extraño y bajan de mala gana, se quieren volver, ya las ven. Estas, si fuera en su tiempo, es al contrario, hay que ponerse delante porque quieren marchar ellas solas. Yo me voy a volver para atrás, tú sigues solo con ellas. Pero es mejor que las lleves todas por delante, que no cortes por delante una punta como es normal, porque se van a volver, llevan ellas ganas de volver y se van a volver. Así lo hacemos mejor, ¿no? Exactamente, todas por delante. Pues tranquilos. Tranquilos, que es muy pronto. ¿Hay tiempo para todo? Ya sobra tiempo. Mientras Juan sigue camino de Neila con el rebaño, Desiderio va a llevar con el coche las cancillas para montar el corral, donde dormirá el ganado la siguiente noche. Pues vamos a proceder a descargar las cancillas y a poner el nuevo corral para que pasen aquí la noche y mañana a su tarea. La colocación de las cancillas para formar el corral es más sencilla y rápida que el montaje de las antiguas redes que llevaban los pastores. Para que no se caigan, Desiderio las une de tal modo que formen un ángulo entre ellas que facilite la sujeción de las piezas. Como ya no queda mucho tramo de recorrido hasta el pueblo, los pastores aprovechan para que el ganado descanse y coma los verdes pastos. Avanzada la tarde, el rebaño vuelve a incorporarse a la pista para seguir camino de Neila. Es un tramo pesado que los animales recorren empujados por los gritos y gestos de los pastores. Los negros nubarrones presagian tormenta y hay que avanzar rápido para encontrar un lugar donde refugiarse. Dionisio y Juan, como buenos pastores, siempre han sabido aprovechar los recursos del monte y conocen cada palmo del territorio en el que se han movido toda la vida. Ellos saben muy bien que junto al camino hay unos campos que son apropiados para detenerse. Tras pasar la tormenta, hombres y ganado se ponen en movimiento. Ya queda poco para llegar al corral y los animales aprovechan para comer antes de ser encerrados. El cercado de Cancillas les espera al caer la tarde. Están a solo un kilómetro de Neila y allí pasarán la noche para entrar mañana en el pueblo, durante la fiesta de la Trasumancia. Nos hemos terminado la tarea por hoy, acabamos de cerrar el atajo y aquí se quedan hasta mañana para que pasen la fiesta. Esta es nuestra labor, ya hemos cumplido hoy. El mundo pastoril tradicional se ha trasladado a las calles de la localidad de Neila. Los neilenses van a celebrar este gran día de fiesta en el que participan con todos aquellos útiles, objetos e indumentaria que les hagan revivir los tiempos pasados. Una antigua choza pastoril ha sido reconstruida para que los visitantes puedan conocer el lugar de pernocta tradicional de los pastores en la montaña. También está representado el cónico chozo, construido con ramas de pino, varas y retamas, en el que habitaban entre seis y ocho pastores durante la estancia en Extremadura. Y el chozuelo portátil, que servía para dormir un solo pastor, aquel que se quedaba junto al rebaño durante la noche, mientras los otros dormían en la choza o en el chozo. En un pequeño e improvisado museo se recogen útiles, aperos y todo tipo de enseres, antaño de uso cotidiano, cedidos por los propios vecinos, completando así una excelente colección que el viajero agradece poder visitar. Allí se presentan herramientas relacionadas con los oficios artesanos, que complementaban la economía agrícola y ganadera. Las numerosas piezas de esta exposición son un testimonio de la vida cotidiana de estas gentes en un pasado reciente. El chozo del calderón buenas vueltas dan, buenas vueltas dan. Ya vienen los pastores, no viene el mío, ya vienen los pastores, no viene el mío. Alguna picarona lo ha entretenido, arriba resalada lo ha entretenido. Para que me decías que ibas a venir, que ibas a venir, a primeros de mayo y a último de abril, a último de abril. Ven, rapatillo mío, no digas nada a nadie, Juan y Desiderio han esperado a las puertas de Neila con el rebaño, y llega el momento de entrar en la villa con la misma alegría que lo hacían hace varias décadas. Estamos en Neila. Vamos a proceder a pasar el camino correspondiente. El ambiente es emotivo. Familiares y amigos, neilenses en general, y visitantes interesados por las tradiciones, reciben a los pastores y su rebaño, tratando de trasladarles en el tiempo a aquellos siglos pasados en los que la lana merina gozaba de gran prestigio y valor económico. Ante los curiosos visitantes, los pastores montan el tradicional cercado de red, fijada con unas estacas de madera clavadas en el suelo. Este era el típico recinto móvil para guardar el ganado por las noches, antes de la aparición de las cancillas metálicas. Un pequeño rebaño de corderos llega hasta el corral, donde se van a reproducir algunas de las actividades pastoriles propias del momento de la llegada de los rebaños. Pero antes, hay que echar el trago de cazalla que marcaba la costumbre. Antes de iniciar las faenas, había que tomar fuerzas con un buen vaso de anís o cazalla, elaborados con la brisa sobrante de elaborar el vino. La primera tarea es desprender a los animales de su lana con una doble finalidad. Por una parte, para liberarles de su espesa capa de lana, a la entrada de los meses de verano, y por otra, el aprovechamiento de esta materia prima, tan importante hasta hace muy pocas décadas. Este trabajo se realizaba a mano, atando previamente las patas del animal y recortando a golpe de tijera toda la capa de lana para extraerla en una sola pieza. Pero con la lana, desaparecía la marca de pez que llevaba cada oveja, indicando la propiedad del animal. Sobre la escasa capa de lana que le había quedado en el cuerpo, los pastores aplicaban pez caliente con hierro, que tenía la forma de la señal o las iniciales de la casa, y que servía para diferenciar sus animales de los de otros ganaderos. La lana entraba así en el mercado de la exportación, y los compradores acudían a los lugares de esquileo para llevarse la producción a los lavaderos de lana y comerciar con ella. Tras el pesaje del producto, el transporte se realizaba en caballerías o en carros hasta el lavadero del comprador. Pero no toda la lana era vendida. Los mismos ganaderos se quedaban aquellas cantidades que fueran a necesitar durante el año para elaborar sus propias prendas. Las mujeres bajaban al río con la lana recién esquilada para quitarle toda la suciedad que había entre sus fibras. Después de lavarla, tendían la lana al sol sobre unos arbustos o tendederos para que perdiera toda la humedad. Dentro de los valores higiénicos, destacaba la elaboración de las piezas de jabón a partir de todos los desperdicios grasientos de la casa que se iban guardando en un caldero. Hervidos con una cantidad proporcional de sosa, se mezclaban y se solidificaban facilitando su corte en piezas. La lana de mejor calidad se utilizaba para elaborar las prendas finas que se necesitaban en la casa. Primero, se cardaban las fibras con las cardas y después se convertían en hilo con la ayuda del uso. Otro de los procesos propios de la lana blanca era teñir las madejas con tintes naturales para que tomaran diferentes colores, embelleciendo así las prendas que con ellas se confeccionaba. Los ovillos de lana, unavecilados, se llevaban al telar para fabricar allí los tejidos que luego se convertirían en distintas piezas para el ajuar de la casa. La lana de peor calidad se utilizaba para rellenar los colchones. Con el fin de dejar bien sueltas y ahuecadas sus fibras, había que barear la lana golpeándola con unas largas y flexibles varas. La lana era amontonada en el interior de unas grandes y características telas que después se cosían formando los colchones a las medidas deseadas. El juego también formaba parte de la vida cotidiana. Jugar al corro y en grupo, cantando romances, era uno de los muchos entretenimientos que tenían los niños antes de que el progreso y las nuevas formas de diversión desplazaran el ocio tradicional. Las crines de las caballerías también se convertían en una fibra animal que los mismos pastores hilaban formando cordeles. Entre todos los oficios representados en esta fiesta de los pastores de Neila no podía faltar el del albardero que se encargaba de fabricar las albardas para llevar la carga en las caballerías. Una de las actividades que realizaban los pastores mientras cuidaban de su rebaño era tallar con la navaja todos aquellos objetos de madera o de cuerno que luego destinaban a un uso práctico. Y los pastores también eran unos buenos guisadores. Su estancia en el monte acarreaba consigo la necesidad de hacerse la comida diaria con aquellos pocos elementos que tenían a su alcance y con toda la imaginación que podían echar al caldero. Pero una de las labores que ocupaba a todos los vecinos de este territorio era la siega del cereal cuando las mieses estaban en su punto. Tras permanecer al sol durante unos días para secarse la mies era trasladada hasta las eras en caballerías, carros y galeras. En las eras se procedía a la trilla para separar el grano de la paja. Utilizando un trillo arrastrado por las caballerías éste rompía la cáscara que envolvía el grano hasta dejarlo libre y separado de la paja. Luego había que quitarle al grano todas las impurezas y la suciedad por medio de unas cribas. Y después se guardaban el granero para elaborar el pan y para utilizarlo en la siembra del próximo año. La paja de peso reducido era trasladada hasta los pajares en grandes sábanas y se utilizaba como cama y alimento para los animales. Al finalizar la mañana la fiesta de los pastores de Neila llega a su fin. Los neilenses han cumplido otro año más con su objetivo de homenajear a aquellos pastores trasumantes que a lo largo de la historia dejaron sin pronta la memoria de la villa. En la actualidad la trasumancia tradicional aquella que se realizaba andando durante más de 30 días desde la sierra de Neila hasta los amplios territorios de Extremadura ya ha pasado al recuerdo. El traslado de los rebaños en tren o en camiones está relegando al olvido toda esa tradición de muchos siglos que los pastores trasumantes de Neila heredaron de sus antepasados. Soy Eugenio Monesma director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias!